muy buenas miente hoy tenemos aquí bueno un mazo que este histórico y que vamos a disfrutar entre todos sobre todo porque lo tengo casi completo y he podido completar cartas que me faltaban con algunos reemplazos y otras canjearlas por comodines obviamente tenemos aquí una por algún de historia es un mazo que yo tengo el canal ya es más que se conoce bastante es un mazo el cual antes yo tenía cartón pero antes el antaño faltaban cartas que ahora tengo ok puede ser de esta forma el rayo de hechicero por ejemplo bueno por unas de tres palos es un lightning bolt en toda regla generalmente así siempre va a ser un lightning bolt y vamos a que le partido teniendo en cuenta que pues por uno hacer tres palos y que él ha metido nuevas porque no tiene ninguna no tiene ningún comodín y frecuente en su momento y he canjeado bueno pues lo que me quedaba aquí la verdad también canjeado un solo es carme importante en el mazo muy muy importante por el tema de que puedes limarte dicho del proponente de cualquier forma en generación de daños y también puedes educarlo al mismo que con la vida de estreza que por eso es tan bueno también tenemos por último una carta que medido yo que es básicamente la llama de que ok esta carta me convenció de un mazo que subí de un suscriptor que esta historia y también que fue un amor red napi red más o menos pero que jugaba con esta carta y el hijos tiempo no está nada mal en el mazo y creo que viene bastante bien así que decidimos meter dos copias en el mazo a ver qué tal va vamos a probar mazo a ver cómo se desenvuelve con estos cambios y le quitado también bastante escala por ejemplo eso ya los bonitos que se sacrificaban lo he quitado el rifato también lo quitado y quitar cartas de coste dos que tenían mucho en el mazo y creo que más ha quedado más ahora mismo un poquito más enfocado a un tipo de juego y bueno pues más como digo yo más estable aunque hay más estable que antes lo dicho vamos robarlo a ver qué tal va y a ver si quiere funcionar bueno una buena mano la verdad me gusta bastante el tema de que por ejemplo tenemos doble iluminante la mano tenemos también correr de la vaquita es decir si por ejemplo queremos más en saltar los críticos y bueno porque no es importante al día de lo aparente de la mano y por qué no era una buena verdad más o no lo que está muy bien voy a salir de aquí de iluminante quizás no dominante astuta será lo mejor y vía darle turno mal está mostrado ya no estamos hoy a también decir que te suscribas importante si quieres apoyar el canal podemos puedes hacer clic aquí arriba y bueno pues suscribirte en un pispás que siempre se agradece un montón estamos literalmente cifras cifras de suscriptores bueno no esperaba ni qué porque la verdad no ni puede ni por qué pero bueno así se quita el caso todo cazando cifras de suscriptores y cifras en general de todo no que no que se tío no no flipó yo flipó un poco la verdad yo lo hiciera para unos algunos que en el contenido que ya estamos invitados a la plataforma o que ya tienen un puesto en general ella no es tanto como la que acabo de lo que me acaba de pasar cada vídeo pero hoy a mí me parece increíble en la verdad por ejemplo en grados de sabéis que hay apartados diferente no la grado está yendo hoy no tengo nada abierto tío me acabo en la puta no tengo nada literalmente abierto nada aparte de diciendo la arena y el grabador pero bueno el caso sabéis que bueno fuera parte de lo que viene siendo youtube bueno pues cada creador puede en su youtube estudio como se les va a llamar pues aquí voy a fundir las vidas obviamente la cara puede ver diciendo bueno visitas que ha conseguido el mes visita que ha conseguido a la semana ha conseguido que a 28 horas también tiempo revolución un montón de cosas de verdad mucha información muy útil y bueno pues yo he mirado y resulta que hemos alcanzado las mil visitas en 48 horas es algo ínfimo algo efímero también por así decirlo porque son 48 horas y por ejemplo mañana me salen más los vídeos a la mierda ok a la mitad básicamente nos quedan 800 900 700 que también está muy bien pero no es si me explico que no es por ejemplo un resultado te digas pues ha mejorado mucho cada en el mes y se ha visto el resultado conforme en un largo plazo no es básicamente bueno puede cambiar de un momento a otro ok pero no sé el qué pero me ha hecho ilusión o qué ilusión del decir hostias tira planté esto tira hacia adelante ok sobre todo ilusión creo que sería más que nada ilusión nada por ejemplo 48 en mi visión en 48 horas son 15 mil al mes sitio con esta racha para así decirlo 2000 visita 48 horas son 30 mil al mes que eso no está muy bien y se ve eso se ve la culpa hacia arriba ok es algo que no me pasaba de hace tiempo pero se ve yo me saliendo la llegado y no tengo ni puta idea de por qué si no siendo sincero si a mejor me habrá dado un lagazo no tengo ni puta idea ahora pero estoy usando lo que suelo usar siempre ya está aquí voy a hacer insertado crítico a la cabeza pero yo mismo no me deja siquiera quitar este menú no entiendo por qué fuera la verdad no no entiendo por qué pero iba bastante bastante lagado pero mucho ok de feria dominaria vamos contra y sky control que guay me gusta mucho más de estilo bueno vamos a ver si la siguiente partida se quita el lag porque me parece muy extraño por todo extraño la verdad no sirve que hacer el url sin mano y punto ya está solamente tenga la mano con un test de coste 2 el lapsus lapsus bueno otra cosita para tener las tierras eso sí le viene bien pero con que encuentro yo cualquier chispita me vale habría hacer luz que tenga bueno cualquier cosa para mí para mí ahora te puede hacerle el golpe desafiante al url si a mejor me lo mata para robar carta y una doble chispa doble robo de chispa puede ser doble posible robo de chispa si sale bien la gutada que él puede tener que optar no pasa nada me parece bien de hecho él puede tener por ejemplo como si no esta carta la niñez la niñez y es muy bueno de hecho en historic y da la diferencia por ejemplo contra mazos del estilo no hay contra un por ejemplo igual en la niñez es tú adelantar de tres palos por ante suya y retrasarle el tres palos porque tú tengas tres vidas es muy muy útil la carta está lo que hay la niñez es lo que tienen la verdad ok tiene mismo el esto aquí el reto de dovín sea cualquier chispa la contrarresta pero tiene que encargarse de mil urrus y tiene que encargarse de contestar a chispas que yo vaya robando por ejemplo sea golpe desafiante solamente me haga tiburón con el urrus para bloquearme al urrus y llega golpe desafiante de año primero no todo no daño primero a una nueva de bueno robar el doble carta si tiene counter para mí no mata de buena respuesta al golpe desafiante la verdad para robar carta ya está para robar carta punto con doble chispa me vale para ganar la partida ok para cada contacto si hace veto de dovin y ya se arriesga que si yo robo chispa lo mato eso por el menos es una algo es algo adelante a ver en estas tierras herva doble chispa pero claro tiene entrar una y otra no voy a darle turno no me vale la mano que va porque si le puede hacer daño el mismo turno sí pero no puede hacerle daño se cambó y te arrastre claro se va a hacer de winter lining y no va a entrar si es invenimiento ok pero sin pis es decir cartas subiendo en mente tampoco también se exige snap no hay en histórico es tan caster de móvil yo digo antes de tantas cartas en historia de móvil y de formatos y antiguos que pueden haberle metido quién sabe pero claro tampoco lo sé a ciencia cierta y orión yo hay una compañía no lleva cajira pero que me estás contando de yo a ver claro se tapen el turno en respuesta a la vista de ninguna la cabeza ya está no a la batienda dejado tiende y el counter que cabrón batiende dejado allí sería usar a maná blanco supongo usar a maná blanco con el semana azul que tiene justo día tiene justito para hacerlo si él quiere se tendría que tendría que responder a la vida del teferi es cuando responder la verdad cuál es la de esto que tenga otro método de la mano en respuesta me salió eso a ver si por contrastarle un progreso en derece y para que se interese así como un conte más caro la verdad no se puede volver a jugarlo sin ningún problema y bueno no está mal me deja que entre tres para la cabeza no voy a rezar todos muy fuerte a ti y yo que putada me todo bien otro peto te dovin y eso no tiene me incluirán no bueno algo es algo me importa mucho que gira lleva y orión o sea vale yo me entiendo que menos ocho me sigue permanente es bueno está bien creo que va diciendo yo yo me entiendo que tú dices en tico y va 80 cartas y más improbable que me toquen las cosas que quiero que estoy buscando cierto es muy bien pero claro llevando casquillas que no se cajina me parecen muy random tío me nada de nada creenme bueno se forz canta que revelar es que revelar en y nada nada para la partida no no si no es bien del principio que no se puede hacer bien la verdad es a ir abajo y un montón sobre torres sin pis porque habrá hecho llorion jugar un bicho del cementerio y entonces sacarle provecho por ejemplo jugar de cementerio él como se llama río el que es por un 122 que tiene prisa ok cuando tienes dos más instan los 200 cementerios jugarlo con prisa y pegar en el turno ya los paro tenía hecho y mataba seguramente cada pero no ha podido ser cierto es creo que tengo tengo algo abierto que me estoy pensando si pero estoy viendo por aquí pero no tengo nada abierto tenemos mente grabador y arena pero me está yendo de ha quedado y no entiendo por qué la verdad parece muy 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 extraño no no tengo por qué pero bueno vamos a jugar otra vez a ver si la mejor era de esta partida no que se ha quedado ahí algo pillado bueno que no pasa nada a ver suele pasar la verdad no pasa absolutamente nada como he dicho está grabando hace poco de hecho el vídeo para mañana y no me ha pasado eso no sé si yo que sé será que lanza demasiado quizá al pc no lo creo ahora parece que va bien parece que va mejor voy a fiarme y esto no lo voy a quedar no tengo un mínimo que hace falta con este mazo el mínimo lo voy a decir ahora que es tener algún pichito que se puede aprovechar de los instan o sorceries que tienes en el turno ejemplo yo que sé el luminarca no luminarca señalaba iluminarca o astro algo así el caso no me voy a quedar por él y por la llama de que él porque podemos gastar toda la mano gastar todas las chispas y entonces cuando lo hagamos y hacemos llamar de que el descartamos manos robamos cartas vamos a rellenar la mano de nuevo y ya a partir de ahí hacemos un montón de daños se notan mucho en la partida ok se nota un montón si va era por la partida esa y ahora quedada pero solamente la partida ya está ya bien esto el caso me hace ilusión tema ha hecho mucha ilusión el de conseguir mil visitas en 48 horas parece poco pero oye consiguiendo más o menos por vídeo que subo yo aquí quizá voy a hacer un arca no me tendré que esperar pero iluminar cada grave aprovecho pero vídeo que sacó por vídeo que es suya al día y lo que es sobre todo el posicionamiento posicionamiento no me jodas arriba y activa tío quiero una partida normal te jodes te jodes hermano te jodes lo siento mucho te jodes a ella últimamente estoy estoy con el título que me diblo de acá he visto varios suyos en los que básicamente la hacían con mazo que mola un montón y le hicieron primera partida activa si una partida de miniativa y tercera partida que también hicieron lo mismo ok y las en las dos partidas primera o las tres partidas tenía en una mano muy buena aunque voy a haber jugado perfectamente pero la última activa la última activa les si te como muy bien si no te combo por una buena partida me voy a mi casa es cierto que estoy compartiendo un poquito de tilteo por ese mazo incluso aún habiendo jugado yo comparto un poquito de tilteo verdad comprendo muchas veces a mi biblioteca porque se cabra con ese mazo cuando comprendo un poquito aparte que no tiene mucha cualidad no es un combo tú digas oye me has forzado por ganar no es o te gano o te de la mano y me voy al parque ya está así es el combo punto no juega nada más contigo y oye creas o no es verdad que a veces con un poquito ok será hice hice que hacen mazo y te dice tío de histórico de histórico de para que quede histórico sabe con la putada que no tengo tanto por como de estándar estándares de gastado un montón de foto en ríos tío me falta casi ninguna carta si así de tonto le falta sin ninguna carta pero es cierto que claro de historia y pues bueno estoy abriendo las sobres y estoy intentando conseguir pool de esa manera pero no es tan fácil no es de la noche a la mañana no existe es crisis crisis control y ahí mira que no hace daño me acabo de por que no hacía daño y el gilipollas al mejor pegado yo que sepa de la gracia básicamente a ver no pero no lo he hecho tengo un caca con los formatos increíbles de a ver tengo hacerlo si no sería hacer el cerro el ámpago hay una carga que es súper buena obviamente a ver si se da si luego lo parlas por favor en vez de en respuesta de que haga algo porque puede tener una carta que es muy jodida tío es una carta a bailar y no me importa me importa me duele pero no tanto ok hay una carta que yo creo hacer más o con ella porque aparte es muy buena de hecho se juegan móvil que es consignamos la carta tío ahora no me acuerdo yo y unizar no y un ice no y unizar es esa carta la limita es el counter no no me refiero a esas ninguna de esas a ti yo como señalaba es electro light electoral es una carta que se pueda mucho un móvil por lo menos agua mucho un móvil sobre todo en 10 que hay control y dice que portes puede hacer dos palos como tú quieras de divididos y robas cartas o tres para lo que hacían no me acuerdo bien como para lo del caso por tres manas una carta que tiene mucho valor y de hecho se va por lo mismo porque es muy buena tío muy bruta la carta obviamente y voy a jugar y ver el escenario pero jugar a la que pienso y así no pero llegó al light up stage pero no es por ahora me hace tres para la cabeza aprovecha un poquito lo convirtiendo el daño que hago en el turno el caso no ya está 11 tengo él en general entre mesa y mano tengo algo de daño aunque imota tirante la chino no pasa nada tengo cinco horas en la mano son se va a 6 eliminando astuta también me mora también me mora robo la verdad pero no voy a jugar lo mismo por el tema de que tengo aquí muchas cartas que me conviene jugarlas ahora no luego sino ahora hay en la cabeza ya dale a uno más cero si va a tontería pero bueno no más cero al propio al propio viajino para robar carta y no van a gastar esa carta de la mano no saca ataque exilie y ahora ver que me robo o que tierra suele estar me perfecto y si suele estar me que va a caer descartar el aluminio astuta ella estaría tres días sin que hacer una ira para quedarse vivo si no bueno se cada tres vidas bastante amarillo que se quedaría él bastante parido para y mucho no la verdad azul ok si yo esta carta agotaron y tiene que llevar en historia y muchas cartas que me vienen dar maná de muchos colores ok llevar esa carta en especial es porque llevar algo algo de dragones lo que sea pero algo llevará ok de carta me descarta él básicamente saldados críticos no está mal el robo obviamente creo que sabemos lo voy a hacer no da igual que tenga el nombre de igual menos llegar primero si no hay bloques entonces lo hago si hay bloques que no se puede tener en la mano lo que hiciera y removan aunque no hay bloques ahora si lo voy a tirar 3 para la cabeza se va a 6 si deja que entre el daño no es letal bueno entre comillas son es que él no sabe que yo tengo la mano un fiat chino claro es importante son tres años para respuesta la niña strike al propio soy es carne y no pasa nada se va a seguir a la interés se va y odio se va en serio se va nada de vida ir a ir a un perro la que tenga una vida voy a hacer primer día chino para decirle por lo menos a menos de tres la vida cuando ya contamos está a menos de tres vidas a menos que sea el caso de antes que yo tenga que tengas muchos contras en el mazo y generar cosas del estilo es muy probable que bueno pues acá de romano chispa y te mate no ama pues pues también de mi cementerio os tiempos de agua para tío qué pasa es mi tocayo literalmente en busca canta y concede ok mejor claro pasando daño y que la cristiana se moría nada vale muy bien perfecto que si no sincero de historic hay gente que burle flipa pero boom boom no sé por qué yo tendría mala suerte o algo pero aún no me suele ir bien tío con los juegos acabo con una partida cierto es pero hemos perdido por ejemplo dos antes que es importante estaré comiendo algún fallo puede ser la verdad bebiendo sopa no me enviase jugando la verdad haciendo el mal de abrir sobres que quería esta comisión algún fallo no lo sé creo que no habrá más fácil de jugar en su totalidad pero no sé no me suele darán resultados que yo espero de burl yo sí sí es cierto que jugué en su momento en físico la burn que había era un amor red bull que había de dominaria y era un mazo bueno que es como la estómica y hoy en día en el estándar pues jugar con los ojos cerrados y ganas la partida pero este mazo a veces llega a veces no se queda muchas veces sin fuelle es lo que no me gusta de boom que en su totalidad puede corregir los elfos voy yo antes y yo toca la cabeza muy buena salida por tener un fatal push cierto es pero bueno antes faltar push pero que es papel que se tiró en día chino para pegar con torsión de turno que y así en la voto para la cabeza de 16 y de infetar push que lo tiene encima el vecino y si el turno pilló con sorpresa haciendo el choque si robo tierra de bueno y será críticos deja toda la descarga vale para pegar el mismo si es algo si es totalmente lo mismo si sólo en la cabeza que si de la barbilla tengo uso más daño porque no puede hecho un bloquear pero bueno ahí va a 12 perfecto y esta mano y me falta es el maná blanco para guardar iluminante que hay cosas como estas parece que no pero es un mazo frágil en historia la verdad aún teniendo un montón de cosas creo que es un mazo bastante frágil frágil sobre todo es la palabra bastante frágil la verdad bueno yo no sé si considera mismo o reírme de la risa no tengo para hacer un movimiento buena partida el rán que parece perfecto al descartar si quieres o roba carta a ver qué hace nueva carta por fin no hace nada y sería partida no tengo mucha esperanza pero hoy voy a seguir a partir de 7 con con tres chispas más está muerta se puede se puede probar wow qué pedazo de descarte sea increíble totalmente increíble y acabo descartado los carteles no puede jugar bien pero un minuto astuta también una gata muy buena pero que sigue sin verse el potencial por ejemplo no voy a pegar ni puta coño bueno a mierda de vida fue a mierda el vida por la tierra y yo cada vez cada tierra que soy normal soy gilipollas como de olvidar por la tierra sacrificar supongo no a sacrificar sacrificar y lo mejor robar carta no creo sacrificar y ya está si hacerlo de robar carta tiene que ir muy sobrado muy muy sobrado vaya para ello sacrificar punto ellos se ponen en peligro firmar con sangre al mismo se va a 5 a ver está bien pero bueno pues me flipa un poco me flipa un poco que se le vaya y se le va a mi imponente se le va la olla niño se le va a conservar la olla firmar con sangre al mismo para él nunca suficiente venga a el castillo te pica 5 días y te mueres ahora es con el conforme yo no hacen nada supongo probar carta como mucho no es para nada no se puede en la mano tío me da miedo tengo miedo al final cuando anterior lo mato al final con un tío diciendo nada es un mato frágil al final lo mato teniendo en cuenta que lo mato venga se va 3 7 tontos y tontos en tres vidas si robo chispa y lo mato si lo robo bueno pues me muero para y pega y hombre a sacrificar si quieres que no me importa nuestra sombra me exilia roba carta porfa no me da robar cartas solos carmen bueno algo es algo no algo mejor que nada la verdad no voy a decir que no tenemos siete tierras y todo allí me sigo abriendo la mesa que piensa de estilo macho son tiras vitalmente tiras remover y pegarme ya está así de simple ya 5 con nosotros que es más me muero yo que está muy bien de hecho podrá que me pegue hacerme que descarte carta y a mejor robar cada incluso y hace el hecho que respuesta quién sabe voy a ver qué lo que me hace voy a responder en respuesta choca la boca sumas a descarte súper claro pero súper súper raro con una vida está ya y está ahí está y casi muerto roba carta porque no y roba tierra por culo que mierda tío no costar con las chispitas no eran difícil hoy pero bueno hemos visto por lo menos que que casi que casi se aguanta la partida por lo menos el mazo puede intentar ir bien se aguanta la partida está ahí más o menos rezando un poco para que vaya bien el más no el nombre la verdad hay gente que dice que es bueno para historia yo no sé yo y yo el mazo cuanto más no completo peor me parece yo no sé qué hacer la verdad yo me hice más para farmear duro en historia pero pasa esto la verdad no me parece un mazo tan bueno mi versión más tan bueno como lo que como la mayoría dice ok sí que cierto por una otra forma de amanecer sublime un mazo que es súper barato es súper tonto y gana mucha partida por ejemplo un móvil puede pasar eso y suele pasar también un mazo del estilo pero no sé tío no me pasa lo que le pasa a la gente por ejemplo que suele ganar varias parte con ese mazo de hecho al revés me tira para atrás el dragón ok no sólo me pasa con este mazo pero no llevamos bien él y yo no no compaginamos bien la verdad pero bueno hasta que el vídeo pero te haya gustado por lo menos te haya sacado una sonrisa no te hayan rido un poco hayan entretenido en la descripción tenéis el mazo por si queréis copiarlo y hacer igual a otros vuestros propios cambios y así lo vemos en el siguiente vídeo adiós